¿Qué es lo que te ha hecho en el MBA? Mi experiencia durante el MBA fue muy gratificante porque el trabajo, a pesar de ser muy duro y tienes que trabajar y esforzarte día a día, aprendes muchísimo tanto de los compañeros como de los profesores. Creo que se lo recomendaría a cualquier alumno que esté optando a entrar en un MBA, ya que vas a aprender muchísimo y luego vas a tener una oportunidad de trabajar en tu empresa becante y dar ese salto al mundo laboral que es tan importante y a veces tan complicado como ahora. Mi experiencia en Martín del Oriente desde que empecé fue un puesto de trabajo que no existía, que se llamaba analista de compras de vacuno, entonces fue muy bonito iniciar mis prácticas comenzando con ese proyecto y después de dos años y medio lo hemos ido avanzando, creciendo y la experiencia ha sido muy positiva. Recomendaría este MBA siempre porque ante la coyuntura económica que nos encontramos, creo que es un MBA que no existe en el mercado, porque tienes la posibilidad de hacer prácticas en una empresa y de esa forma la empresa te conoce y puede contar contigo de una forma diferente. Siempre recuerdas muchos de los valores que te inculcaron durante este máster y en tu día a día, sin darte cuenta, los estás aplicando y cada día consigues ser el mejor profesional. Siempre recuerdas tanto los amigos, los profesores, como todo lo que has aprendido, que es mucho más que una clase y lo vas aplicando en tu día a día, tanto como persona como profesional.